Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, afirma que las decisiones equivocadas de Europa han provocado el cierre del gasoducto Nord Stream 1. La compañía energética rusa Gazprom cerró indefinidamente el gasoducto el sábado debido a una fuga de aceite del motor, pero Peskov subrayó que la compañía seguía siendo un proveedor de gas fiable. Asimismo, señaló que los países europeos se habían negado a mantener el gasoducto como exigía el contrato, lo que provocó el cierre de la instalación para su mantenimiento. Peskov también prometió responder a las restricciones de visado de la Unión Europea después de que los ministros de Relaciones Exteriores del bloque acordaran suspender un acuerdo de visado con Moscú la semana pasada, dificultando la entrada de los ciudadanos rusos al bloque.